Nosotros tenemos la plataforma de la Secretaría de Educación y de las instituciones educativas que tienen este programa junto con la Administración Municipal. La tenemos abierta desde el 11 de diciembre y va a ir hasta el 15 de enero. En este periodo de tiempo, los jóvenes que no tengan todavía sus recursos para entrar a la universidad, se pueden inscribir. Tenemos las becas que van a ser muy importantes para este año. El año pasado terminamos con 3.715 becas. Este año pensamos aumentar un poco, alrededor de las 3.800, 3.900 becas. Las plataformas, como les digo, están abiertas. Todas las instituciones educativas, la mayoría de las instituciones educativas de técnicas, tecnológicas y profesionales están abiertas las inscripciones y estamos esperando que los jóvenes que acaban de terminar el bachillerato se puedan inscribir.